Yo necesito algo para mi vida No tengo a nadie en este mundo en pie Yo marcaré un número pa'l cielo Estoy seguro que sí me puede oír Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mi sed Le pediré que me guarde en su camino Estoy seguro que sí lo puede hacer Luz de calor que va por este mundo Buscando abrigo en este mundo infiel Nunca hallarás la paz para tu alma Hasta que busques a Cristo mi Señor Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mi sed Le pediré que me guarde en su camino Y estoy seguro que sí lo puede hacer Música 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 Música